¡Sigue, sigue Castro! ¡Muévelo, muévelo! ¡No lo siga! Hay que sacar una técnica espectacular, el negro, así que dile que lo sigue, que no va a salir nunca, ¿no? Seguimos, ya está, ya fue, no tiene ocasiones, no tiene ocasiones. Ah, ya, salvado, salvado, hizo el último detención, ¿no? Antes de que me canse, antes de que me canse.